El rum-rum político, hay quienes dicen, en realidad la candidatura del Frente y la Participación Neuquina es casi testimonial. ¿Está en condiciones de ganar el Frente y la Participación Neuquina en Plaza Huíncul? A ver, si uno mira los resultados de las elecciones anteriores que se han ido sucediendo en Plaza Huíncul, el Frente y la Participación Neuquina siempre tuvo arriba el 25% de los votos y se repitió ahora en la de gobernador. Por lo tanto, creer que es una candidatura testimonial creo que es un delirio y es subestimar al electorado. La realidad es que hoy vamos a enfrentar una interna del Movimiento Popular Neuquino, porque termina siendo una interna, que es lo mismo que pasó en provincia, va a pasar en el municipio, pero la realidad también es que el 40% de la población no votó esa interna. 30 más 30, va a aplicar a la gente, 30 más 30 digamos, 60. 40 más 60, aproximadamente el 40% no votó eso. Entonces creer que vamos solamente de espectadores creo que es un error muy grande. Para nosotros, bueno, obviamente no lo vemos de esa manera. Reitero, ya partir con un piso de una estructura de un partido político que tiene 25% de caudal de votos y sumarle una fórmula como la que hemos conformado con Matías Zurita, que tiene un trabajo social importantísimo, creo que nos va a dar la posibilidad de llegar a esa última semana, esos últimos 15 días cabeza a cabeza. ¿Se va a dar esto de los tercios? Yo creo que sí, yo creo que se va a definir ahí. Y ese 10, 15% que hoy puede ser quien está en duda o que piensa más el voto, que todavía no lo tiene definido, va a ser lo que vamos a tener que captar cada una de las propuestas. Pero yo creo que va a ser muy parecido el porcentaje que las tres fuerzas vayamos a sacar. El otro día escuchaba una radio de Neuquén, capital Pancho Casado, para que no tenga duda. Y él decía, no, la candidatura del Frente y la Participación no quiere en Plaza Wincles solamente para colaborar con Suárez. Supuestamente le resta votos a... Estaría, a ver, estaría subestimando otra vez al electorado. O sea, pensar que un padrón de 15.000 habitantes puede o no votar una fórmula, me parece que es subestimar. Pero bueno, es su punto de vista. Nosotros vamos a competir y reitero, no podemos saber lo que suceda o lo que vaya a elegir el electorado. Si se hubiese pensado de una manera, como dicen, de querer beneficiar a uno u otro, la fórmula hubiese sido más suave.